En conmemoración del Día Mundial del Agua que se recuerda el 22 de marzo, se realizará una limpieza simbólica en la costanera de Asunción el 25 de marzo en el marco del proyecto Salvemos la Bahía de Asunción, impulsada por la Fundación Paraguay SOS. La actividad arranca a las 13 horas y pueden sumarse todas las personas que quieran, llevando botas de lluvia, guantes de cuero y tapabocas para poder trabajar adecuadamente. Para más información pueden visitar la página del Facebook de Paraguay Sostenible. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.